Tu obra es todo de mi boca Y que si tú no estuvieras, no podrías pasar lo que siento Simplemente necesito que me escuches ¡Otra vez! ¡Adiós! Mi niña bella, cosita loca Que en el momento, me desca tu boca Ay, no hay nada, con esta luz tuya Tira tu pecho, es una locura Decir que quiero, sin otra cosa Que regalo el alma, divina preciosa Es un mi reina, por esto grito A los cuatro gritos, me descojito Si tú quieras regalar, en la luna ya estaría Y adorarla con la estrella, solo para ti, mi vida Porque tú eres tu mamá, que no es verdad, hay corazones Si tú eres tu mamá, que no es verdad, hay corazones Y adorarla con la estrella, solo para ti, mi vida